¿Te gustaría tener una cápsula del tiempo como los Cosi con muchísimos mensajes, dibujos? Bueno, podemos empezar. ¿Te gusta? Vamos a ver cómo se hace. Los papelitos están en nuestra cápsula de los secretos y después vamos a hacer cómo puedes hacer esta cápsula de los secretos. Así que puedes ver solo estos, son muy similares pero con colores muy diferentes. Faltan dos, recuérdate. Tú puedes utilizar el papel que quieres, por ejemplo este. Es lo mismo con color diferente de lo que he utilizado yo. Así que si tú quieres puedes utilizar esto. ¡Vámonos! La cápsula de los secretos. O cápsula del tiempo como la cápsula de los Cosi donde puedes utilizar este papel para escribir tus recuerdos y tus secretos. Y lo mismo pueden hacer tus amigos y hasta muchos años. Puedes abrir la cápsula y leer todo. Puedes utilizar esta ropa o una pluma normal. ¡Vámonos! 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 Me siento solo en parte, pues me llenan tus recuerdos Me siento solo a veces, aunque sé que estoy contigo Ya sé que hubo más tiempo de extrañarte que tenerte Pero eso es suficiente para quererte y quererte Alí, alí, alíviame los sueños, la vida Ven y espérame en la escuela, a la salida Alí, alí, alíviame la vida, los sueños Ven y dime si me estoy portando bien La magia de tu amor es la fuerza que me guía Me atrapas en el aire y me evitas la caída Regálame otro abrazo que me abrances de adentro Y sóplame el examen de mañana en el colegio Alí, alí, alíviame los sueños, la vida Ven y espérame en la escuela, a la salida Alí, alí, alíviame la vida, los sueños Ven y dime si me estoy portando bien Me preguntan si te veo Les dije que estás aquí Y que hay un cielo que has creado para mí Alí, 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 alíviame los sueños, la vida Ven y espérame en la escuela, a la salida Alí, 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 alí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!